Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Te llamamos milagrosa Abres camino, cumples promesas No sé en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas No sé en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, cantando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, cantando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas, luz en tinieblas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, cantando mi amor Aquí estás, cantando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, cantando mi corazón Te adoraré, te adoraré Hoy siempre te llamamos Milagroso, abres camino, nubles promesas, luces y nieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, nubles promesas, luces y nieblas Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres camino, nubles promesas, luces y nieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, nubles promesas, luces y nieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, nubles promesas, luces y nieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, nubles promesas, luces y nieblas Mi Dios, así eres tú Solo así eres tú 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 Así eres tú